Este domingo fueron las elecciones generales en España que abrieron un panorama inédito para el país. Si bien el Partido Popular ganó los comicios, no obtuvo la mayoría necesaria para poder formar gobierno. Usted se preguntará, ¿cómo elegirán a su próximo presidente? Esto y más detalles de la noticia que tiene en incertidumbre al mercado europeo, aquí en Pulso Actual. Y quiero decir que gracias a vosotros, este partido sigue siendo una vez más la primera fuerza política de España. Sin embargo, no es una fuerza suficiente para poder gobernar, ya que el PP ganó las elecciones generales, pero sin mayorías. El Partido Popular obtuvo 123 escaños, el PSOE 90, Podemos 69 y Ciudadanos 40 diputados. Ninguno de los partidos tiene la mayoría absoluta para conformar un gobierno que es más del 50% de los puestos del Parlamento. El resultado de estas elecciones, un Parlamento sumamente fragmentado y el fin al bipartidismo. El PP y el PSOE sufren un notable y previsto retroceso y pasan de sumar más del 80% de los votos a un escaso 50%. Quien gana las elecciones debe intentar formar gobierno. Al parecer la tarea se le complica a Rajoy porque como bloque de derechas y el PP suma los escaños del Partido Ciudadanos, la cifra continúa siendo insuficiente. Por otro lado, la izquierda con los partidos PSOE y Podemos suma los 160, pero aún a 17 escaños de la mayoría absoluta. Nunca antes un partido había ganado las elecciones con tan poco porcentaje de voto y nunca antes la noche electoral había dejado tan incierto el futuro. El artículo 99 de la Constitución de 1978 de España regula el procedimiento para designar presidente en caso que falle la primera votación y no se obtenga la mayoría absoluta. Se debe optar a la mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra en una segunda convocatoria. Esto se celebra 48 horas después de la primera instancia. Si se fracasara la segunda votación, algo que hasta ahora no ha sucedido, el rey volvería a abrir un nuevo periodo de consultas a los partidos para designar a otro candidato. Pero el reloj corre para los partidos porque solo tienen dos meses para lograr la investidura antes que las cortes se disuelvan y se convocarían a elecciones generales. España necesita un gobierno que tenga apoyo parlamentario. Buscaré, por tanto, un gobierno estable y buscaré un gobierno con el único objetivo de servir a los intereses generales de todos los españoles. España necesita estabilidad, seguridad, certidumbre y confianza. La Bolsa de España cayó fuertemente arrastrada por el tsunami generado luego de las elecciones generales entre el 2 y 3 por ciento, siendo las acciones de la banca y la del sector eléctrico las que más sufrieron porque el desarrollo de su actividad depende en gran medida de las leyes vigentes. Ante esto, los analistas prevén que la dificultad de formar gobierno hará que se extienda más tiempo esta incertidumbre. Y las esquirlas de los comicios del 20D llegaron a las bolsas europeas que caen golpeadas por los retrocesos del mercado español. Sin embargo, los expertos señalan que esto no dañará la historia de las acciones europeas. Si se logran los acuerdos en el Parlamento, a fines de enero deberíamos conocer al próximo presidente de España. Si no fuera así, los partidos tendrán hasta fines de marzo para elegir una opción antes que el rey llame nuevamente a elecciones generales. Por supuesto que en Pulso conocerás primero de esta y otras noticias a través de nuestras diferentes plataformas.